Tiene la palabra ahora sí el Grupo Parlamentario Mixto. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, gracias, señora consejera, por su comparecencia. No lo dije antes en el turno de preguntas. Bueno, es la primera ocasión en que usted comparece en este Parlamento. Yo creo que también es de justicia darle la bienvenida y desearle suerte. Y desearle suerte porque, evidentemente, su suerte, en cierta medida, va a ser la de una consejería y la de un sector, digamos, de la Administración Pública Asturiana, que es muy necesaria para los asturianos, es muy necesaria para la suerte de muchas personas que lo están pasando mal en esta comunidad y, por lo tanto, nosotros siempre hemos apoyado el trabajo que se desarrolla en esta consejería. Nos parece que es absolutamente prioritario en un momento como este, donde aumenta la pobreza, donde aumenta la desigualdad y, por lo tanto, usted está al cargo ahora de una serie de programas, de una serie de políticas que son muy necesarias y nosotros, sinceramente, se lo digo, lo que le deseamos es que las corone con éxito esa gestión porque va a redundar en una reducción, por lo menos en mitigar esa desigualdad creciente. Y también quiero empezar reconociendo una cuestión. A nosotros no nos vuelven prendas en reconocer que en Asturias tenemos un buen sistema de servicios sociales. Lo digo así porque lo creo, sinceramente. Lo cual no considero que sea tampoco una cuestión que afecte exclusivamente al mérito de este Gobierno. Probablemente es una cuestión acumulada durante muchos años en esta comunidad por políticas y por opciones políticas que se tomaron durante muchos años. Lo cual no quiere decir también que haya cuestiones que mejorar, cuestiones que reformar y cuestiones que modificar. Pero queremos partir de eso porque, en fin, muchas veces da la sensación de que lo que le corresponde a la oposición es tirar por tierra cualquier política que se ha desarrollado el Gobierno. Y eso, en fin, esto es una trayectoria que si uno revisa los diarios de sesiones de estas sesiones en los años anteriores verá que nosotros hemos mantenido siempre. Tenemos un buen sistema de servicios sociales, pero un sistema de servicios sociales que ante la situación económica, la situación social que estamos viviendo resulta insuficiente. Resulta insuficiente porque, vuelvo a decir, estamos atravesando una crisis en la que la pobreza aumenta de forma absolutamente indignante, diría así, porque a nosotros nos indigna. Aquí se han citado informes como el de FOESA, como el de Cáritas, hay muchos más. En España es el segundo país de la Unión Europea en la que más aumentaron la desigualdad en los últimos tres años. Y todo eso tiene reflejo también en Asturias. Es evidente que no somos una burbuja. Y para nosotros la foto de esa necesidad creciente es esa necesidad de recurrir permanentemente a aumentar la partida del salario social. Nosotros no nos vamos a felicitar porque año a año haya que aumentar la partida del salario social, porque eso es la foto de que año a año aumenta la pobreza en Asturias y aumenta la necesidad de, digamos, de ofrecer ese último colchón y ese último recurso a muchos ciudadanos a los que ya no tienen ninguna otra fuente de ingresos. En este presupuesto prácticamente el aumento que experimentas por esa partida, creo que son 16 millones más que se destinan en relación a las cantidades que se dispusieron en el 2014. Para el salario social, y vuelvo a decir, eso significa el que en Asturias está aumentando la pobreza de las personas sin recursos. Y no es de ustedes, seguramente, de la Consejería de Servicios Sociales, que están al final de la cadena y son los que tienen que acudir, digamos, como los bomberos de urgencia a poner ese dinero. Pero esto es una responsabilidad de todo el Gobierno. Yo no creo que estemos condenados a que ese aumento sea así, de forma natural. Yo creo que esto deviene también en relación con alguna de las políticas que se desarrollan también por su Gobierno. Pero no quiero ir por ahí. Es evidente que este salario social, y lo hemos dicho siempre, es una partida, es un crédito ampliable y que yo creo que no hay ningún partido político en esta Cámara que vaya a poner impedimento alguno nunca a que se destinen las cantidades necesarias para cubrir esa partida. Lo digo porque hay veces que aquí se tratan algunos de colocar medallas que son absurdas. Yo creo que eso estamos todos en condiciones, o por lo menos nosotros siempre lo hemos dicho, incluso en el escenario de la prueba presupuestaria, que estaríamos dispuestos a garantizar que se dispusiesen de los recursos suficientes para asegurar ese último colchón. Se ha tocado también por otros grupos. Yo creo que los rostros de la pobreza, además, ahora mismo, tienen formas muy distintas a las que tenían en el pasado. Ahora hay trabajadores que no pueden atender, a pesar de tener un trabajo, atender, digamos, a los gastos básicos a final de mes. Estamos viendo, pues eso, empleados pobres, cosa que no sucedía antes, donde era, digamos, el paro. La diferencia entre la pobreza era tener un trabajo o no. Ahora ya al tener un trabajo ni siquiera te garantiza el poder atender las necesidades básicas. Por eso hay cuestiones que yo creo que tendrían que aparecer. Se ha citado el asunto de la pobreza energética. Esa partida, ese fondo, ese fondo tan cacareado, no lo digo por ustedes, ese fondo tan cacareado para combatir la pobreza infantil, que a nosotros nos parece absolutamente nimio en relación con las necesidades que hay en esta cuestión. Porque es verdad que la pobreza infantil ha experimentado un aumento tremendo en los últimos años y nos parece, en este caso, ese fondo que se destina de poco más de dos millones de euros, pues una gota en un océano, de lo que sería necesario. Pero no es tampoco una responsabilidad exclusivamente suya, ni siquiera la principal en esta cuestión. Yo creo que la responsabilidad fundamental es la de sus socios, la de los socios de este presupuesto, que han, desde el gobierno de España, magnificado este fondo y luego cuando se ha visto cuál ha sido su concreción, es una concreción muy pequeña. En realidad yo creo que el reto que van a tener va a ser la gestión. Lo ha dicho lo anterior, por la que me ha precedido no uso la palabra, pero es que ustedes vienen precedidas de una serie de problemas en la gestión, no tanto en el volumen o la cuantía de los recursos, que siempre será problemático, como dije al principio, pero sí en la manera en la que se ha gestionado. El salario social. El salario social, ahora el objetivo es retrasar, el que era el objetivo al inicio de la legislatura, retrasarlo en la primavera. Es decir, en primavera cumpliremos, por fin, el cumplir los plazos de tramitación legal. Eso ya va a ser un fracaso, un fracaso de gestión, porque era un compromiso del presidente en su sesión de investidura. En cuanto a la vivienda, los escasos, digamos, el escaso volumen ejecutado. Y una cuestión que me preocupa especialmente, por favor, no vendamos como un éxito de este presupuesto lo que hace referencia a la condenación a las personas dependientes de las cantidades que han tenido que pagar por el servicio de ayuda de domicilio y teleasistencia. Eso es la foto de otro fracaso. O sea, que, por favor, que nadie se ponga medallas aquí, porque estemos ahora, a finales de diciembre, resolviendo un problema que ustedes crearon. Porque ese fue un problema que crearon ustedes, que no tenía que haberse creado nunca. Y yo no voy a entrar ahora en cuestiones legales. Si se tenía que haber hecho de esta manera o de otra. Lo cierto es que ese problema no tenía que haber afectado nunca. Y hoy creo que usted dio la cantidad de 1.566 personas dependientes. 1.566 asturianos que ellos no tienen por qué saber si aquí hay un artículo, aquí hay un apartado de este presupuesto donde se le condona la cantidad. Lo que nunca es, nunca se le debieron de girar esas cantidades que se les giraron, que era absolutamente abusivo e injusto. Y crearon un problema y ahora crean la solución. O llega, creo que no tenía que haber existido el problema y desde luego la solución llega tarde. Ya llega muy tarde también. En cuanto al fortalecimiento del tercer sector, en fin, yo creo que también cubre otro defecto. Yo creo que cuando yo hablaba antes del sistema de servicios sociales asturianos, que me parece un buen sistema de servicios sociales, no solo por la parte de la administración, yo creo que tenemos también una red de entidades del tercer sector de ONG, además que llevan muchos años prestando servicios sociales y que están con mucha experiencia en ese campo y que yo creo que a lo largo de esta legislatura, que ya toca a su fin, en muchos casos han visto, no sé si abandonadas, pero sí no han estado muy conformes con su gestión. Y hemos tenido que buscar alguna salida también a problemas como el problema generado por ese acuerdo marco, que yo creo que no cubre, el problema es que no cubre el costo de los servicios. Y lo están prestando estas entidades de forma generosa y en forma en muchos casos altruista, y ese fortalecimiento encubre, ya digo, otro error de gestión. En definitiva, el presupuesto seguramente que es insuficiente, reconocemos el esfuerzo que se hace, a pesar de que sea insuficiente, sabemos que se hace un esfuerzo por mantener un nivel en este sistema de servicios sociales, en la Consejería de Bienestar Social, pero realmente su reto es la gestión, es gestionar con mayor agilidad, con mayor rapidez y pensando más en, ya digo, en los ciudadanos, que muchas veces en algunas batallas en las que ustedes se han metido, que yo creo que no tenían sentido ninguno y que han generado unos problemas que no tenían razón de ser. En todo caso, vuelvo a finalizar como empecé. Le deseo suerte, porque me parece que si necesitamos que alguien acierte con la gestión, es precisamente usted, formaba parte del equipo anterior, pero bueno, siempre hay que dar ese margen como mínimo de 100 días, ¿no? Y yo se lo voy a dar. Y le deseo que acierte con la gestión, porque es absolutamente necesario que este dinero se gestione con agilidad, con prontitud y que llegue a quien tiene que llegar, que son las personas que más necesidades tienen en Asturias. Muchas gracias. Gracias, señor.